Bienvenidos amigos y amigas, amantes y seguidores del arte y la cultura... ...continuamos con nuestro programa Andusar 45 minutos con la cultura... ...y hoy le ofrecemos el programa número 29... ...como ven estamos en exteriores, en este lugar precioso... ...como es el patio interior de nuestro Palacio de los Niños de Don Gómez... ...aquí en Anduja. Queremos agradecer ya desde el principio del programa a nuestra concejal de Cultura... ...Maria José Bueno, que nos ha concedido el permiso para poder grabar hoy aquí... ...nuestro programa artístico-cultural, donde como bien saben todos nuestros seguidores... ...repasamos la actividad artístico-cultural que se está realizando... ...en toda nuestra comarca, provincias de Jaén y Córdoba... ...y algunas más de la comunidad. Con todos vosotros, como cada semana, Juanjo González... ...a través de Canal 45 Televisión. Continuamos dentro de este año hernandiano... ...conmemorando el 75 aniversario de la muerte del poeta del pueblo Miguel Hernández... ...recitando cada semana un poema suyo... ...y hoy hemos elegido la canción del esposo soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera... ...he prolongado el eco de sangre a que respondo... ...y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos... ...esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Los pechos locos crecen hacia mí dando saltos... ...de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que me rompas el más leve tropiezo... ...y a reforzar tus venas con mi piel de soldado... ...fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas... ...te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas... ...ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho... ...sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa te quiero... ...y te quisiera besar con todo el pecho... ...hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente... ...que no enfría ni aplaca tu figura... ...te acercas hacia mí como una boca inmensa... ...de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera... ...aquí con el fusil de tu nombre evoco y fijo... ...y defiendo tu vientre de pobre que me espera... ...y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado envuelto... ...un clamor de victoria y guitarras... ...y dejaré a tu puerta mi vida de soldado... ...sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo... ...un día iré a la sombra de tu pelo lejano... ...y dormiré en las sábanas de almidón y de estruendo... ...cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas... ...y tu implacable boca de labios indomables... ...y ante mí, soledad de explosiones y brechas... ...recorres un camino de besos implacables... ...para el hijo será la paz que estoy forjando... ...y al fin, en un océano de irremediables huesos... ...tu corazón y el mío naufragarán... ...quedando una mujer y un hombre gastados por los besos". Miguel Hernández, poeta del pueblo... ...en su 75 aniversario de su muerte. Convocatoria del Ilustre Ayuntamiento de Quesada... ...del 47 Concurso Internacional de Pintura 2017... ...homenaje a Rafael Zabaleta... ...con el plazo de admisión de las obras... ...será del 1 al 30 de junio... ...y el acto de entrega de premios tendrá lugar... ...en la tarde del próximo 28 de agosto... ...en la Sala de Exposiciones Temporales... ...del Museo Zabaleta Miguel Hernández de Quesada. Dentro del programa de Primavera Cultural... ...este viernes 12 de mayo... ...se ha programado Poesía Viva... ...recital de poemas de Antonio Quesada... ...a las 20.30 en la Casa de Cultura de Quesada... ...vesos, versos y un pan en cada mesa... ...versos de Antonio Quesada... ...que serán recitados con otras voces... ...y presentado por Francis Cifuentes... ...y Paloma Alcalá Vilchez... ...con la colaboración de la Asociación Flamenca... ...Quesada al Compás... ...y la Peña Flamenca Las Madrugás... ...promovido por el área de cultura... ...del Ayuntamiento de Quesada. ...y el próximo sábado 13 de mayo... ...a las 21 horas en el Teatro en la Casa de la Cultura de Quesada... ...con la obra de teatro Siete Gritos en el Mar... ...de Alejandro Casona... ...a cargo de la Compañía Teatral en Construcción. ¿Qué pasa cuando gritas en el mar? Esta obra es un grito desesperado sin remitente... ...un grito donde las realidades humanas... ...superan la ficción. Hay veces que nada es lo que parece. Alejandro Casona nos presenta una obra desgarradora... ...donde las tristes realidades humanas... ...aparecen detrás de las capas de glamour... ...y brillo de una aparentemente distendida cena de Nochebuena. Una joya de la literatura española del siglo XX... ...caída en el olvido y descalificada... ...que nos enseña a un Casona preocupado por el alma humana... ...porque sólo aquellos que hayan aceptado su culpa... ...serán perdonados. Emocionante, divertida, conmovedora... ...déjate atrapar y embárcate en nuestro buque... ...teatro en la Casa de Cultura de Quesada. Sabiote ha celebrado el pasado fin de semana... ...las Quintas Fiestas del Medievo... ...con un gran ambiente y numerosas actividades... ...en torno a su maravilloso Castillo. Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda... ...en la Sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago... ...está visitable desde el pasado 28 de abril... ...y hasta el 28 de mayo... ...la Exposición de Pinturas y Esculturas... ...de Esteban Pérez Palma. La Orquesta Filarmónica de Málaga... ...ha sido la encargada de inaugurar... ...el pasado fin de semana en la 29ª edición... ...del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. La programación contará con el Ballet Nacional de Cuba... ...Noa y la Fura de Subbaus... ...además de incorporar la participación de jóvenes talentos... ...orquestas y grandes compañías... ...entre otras novedades. ...se estará celebrando desde el 6 de mayo hasta el próximo 16 de junio... ...una cita que supone todo un referente no sólo en la provincia sino que... ...en Andalucía y el resto de España... ...que cumple 29 años... ...que marca el inicio de la primavera cultural en Úbeda... ...en colaboración con el Ayuntamiento... ...de votación, Junta de Andalucía y subdelegación... ...junto a empresas patrocinadoras y bajo la batuta de Amigos de la Música... ...el Festival de Música y Danza vuelve a traer un cartel de renombre... ...con presencia de grandes orquestas y compañías... ...voces como la del artista israelí Noa... ...o el espectáculo de la Fura de Subbaus... ...con protagonismo para los jóvenes artistas... ...formados en conservatorios y escuelas de todo el mundo... ...que se subirán a los incomparables escenarios monumentales de Úbeda. Además, como novedad... ...la incorporación del Premio Interpretación Festival de Úbeda... ...o en un importante proyecto educativo. También faltarán la Feria de la Música con la Noche en Blanco... ...en colaboración con Alcíser... ...o la incorporación del Premio Jaén de Piano de la Diputación... ...en un extenso programa que cobrará los meses de mayo y junio... ...celebrándose el primer concierto en el Auditorio del Hospital de Santiago... ...con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Así, el pasado día 6 de mayo, como decimos, la Orquesta Filarmónica de Málaga... ...teniendo como protagonistas principales el director Alejandro de Palma... ...y Alfredo Ferre, dos jóvenes valores de la interpretación musical española. Y el domingo día 7, en el Museo Arqueológico, se celebraba recital de guitarra... ...de Mircea Gongoncea, el rumano que regresaba a Úbeda. De este modo, esta semana, el viernes día 12, Doménico Codispotti y Esteban Ocaña... ...en un dúo de pianos. Y el sábado 13 de mayo, la Orquesta de Cámara de Solistas de Zagreb. El domingo 14, Orquesta de la Universidad Carlos III, todos ellos en el Auditorio del Hospital de Santiago. Y también el domingo 14 de mayo, en el patio del Hotel Álvaro de Torres, Alexander Panfilov... ...Premio Piano Jaén 2016. El periodista, escritor y músico Javier Gallego Crudo, que dirige el programa radiofónico... ...de agitación cultural, social y política, titulado Carne Cruda, Premio Ondas 2012... ...estuvo en Úbeda para presentar su último poemario, El Grito en el Cielo. Fue el pasado jueves 4 de mayo, en la Sacristía de la Iglesia de San Lorenzo... ...espacio recuperado para la cultura por la Fundación Huerta de San Antonio... ...y precisamente para este proyecto de rehabilitación, fue destinada a la recaudación del recital... ...en cuya organización participó la librería Libros Prohibidos. Un éxito ya que todas las entradas disponibles se vendieron. Fue toda una experiencia, y no sólo por los versos que recitó Javier Gallego... ...hilando poemas viscerales y comprometidos con la cruda realidad actual. Es que además, la particular voz del autor estuvo acompañada por la música en directo... ...de los uvetenses Guadalupe Plata, que acaban de publicar un nuevo disco. Las palabras se entrelazaron así con los sonidos de guitarra, bajo y batería... ...con total naturalidad, como si de una misma cosa se tratara. A la vez, se pudieron ver piezas de videoarte a cargo del colectivo de experimentación audiovisual... ...y activismo social, los Voluble y Macnulti Postproducción. Un formato que funciona y que dejó más que satisfechos a todos los asistentes. El Centro de Interpretación del Olivar y Aceite de Úbeda y Oleotube... ...han sido premiados por su difusión de la cultura del olivo. El jurado del XV Concurso Nacional de la Asociación Española de Municipios del Olivo... ...a EMO, a la difusión de la cultura del olivo, reunido en Córdoba... ...decidió otorgar dos primeros premios, exacto, al Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda... ...dirigido por Soledad Román, por su iniciativa Cocina Divertida y Saludable para Niños... ...y a la plataforma Oleotube, integrada en el portal web www.lamoltura.com... ...que gestiona Felipe Augusto Augudo. ...notas culturales facilitadas desde Úbeda por nuestra colaboradora Juana Campos. La Asociación Cultural Entre Versos presentará su nuevo recital poético con flores y versos a María. Será el día 27 a las 21 horas en la parroquia de Santa Teresa... ...y el día 28 a la misma hora en la iglesia de San Miguel, Padres Carmelitas. El Ayuntamiento de Baeza ha lanzado un concurso de pintura para renovar los cuatro burladeros de la Plaza de Toros Baezana. Las propuestas deberán ser originales e inéditas y se puedan presentar hasta el pasado domingo 7 de mayo. Mediante este concurso se quiere promocionar y difundir la obra de artistas creadores de pintura mural... ...de cualquier técnica, además de encauzar su creatividad. El pasado jueves actuó la cantante Trisia, acompañada de su banda en el Café Teatro Central de Baeza. La cantante sevillana ha participado en algunos programas televisivos como Operación Triunfo y Factor X. Acompañada de sus músicos presentó este formato basado en blues y rock. El pasado viernes, en la Peña Flamenca de Baeza, Manuel Fernández, el Borrico de Jerez, Alcante y Agustín de la Fuente, al toque, ofrecieron un gran recidal flamenco. Con el aforo completo, el cantador deleitó a los presentes con un cante profundo, recorriendo varios palos como martinetes, sequirillas y tientos. Del 12 al 14 de mayo, se celebrará en Baeza la primera Feria de Ganado. Se trata de una de las actividades programadas con motivo del 125 aniversario de la Plaza de Toros de Baeza. Recuperándose así una de las tradiciones más populares de los pueblos de Andalucía, de principios del siglo XX. Notas culturales y de actividades en Baeza que nos llegan como es habitual a través de nuestro buen amigo José Pedro Jiménez. Nos vamos a Linares y donde el pasado viernes finalizaron los actos de conmemoración del 25 aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Renfri, de Linares, que actualmente tiene su sede en el IES Cástulo. Entre otras actividades, se ha celebrado una jornada de puertas abiertas, la presentación de un busto de Carlota Renfri, una charla del artista Belín y una jornada de multiculturalidad. Los actos culminaron el viernes con un concurso de idiomas en el que participaron 30 alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato de distintos centros escolares de la ciudad. El director de la Escuela, Manuel Ángel Escribano Navas, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Beatriz Martín, comentaban y reflexionaban sobre la importancia de este centro linarense. Conferencia ilustrada sobre cante flamenco en el silo. La Asociación Vecinal Estación de Almería de Linares está desarrollando la Cuarta Ágora Vecinal. Dentro de este ciclo cultural, el pasado viernes celebró una conferencia ilustrada sobre cante flamenco, impartida por Francisco de Paula Martínez. Al cante estuvieron Alba Martos y Rocío Cervilla, y acompañadas a la guitarra por Pedro Montesinos. El grupo de teatro La Cabria, parroquia de San José de Linares, representó con gran éxito el pasado 4 de mayo, en el Salón de Actos del IES Uarte de San Juan, dentro del programa de actividades del centro para 2017, la obra titulada El tonto es un sabio, de Adrián Ortega y Sigfrido Blasco. Adaptación de Francisco Ballesteros García. La divertida comedia en dos actos provocó la risa de los asistentes que llenaban el salón de actos. Contando de forma divertida una pintoresca y atrevida trama cómica de la mano de su protagonista, el profesor Mateos Ruiz. Un sinfín de personajes aparecen en escena para enredar más si cabe la situación que el eminente científico va a padecer en su visita a Madrid desde su Burgos natal. Francisco Hernández, director del centro, volvió a recordar en la presentación de la obra la importancia que para el desarrollo cultural de la ciudad tienen los diferentes grupos de teatro que participan en estas actividades del IES Huarte de San Juan, así como el desinteresado afán con la que sus miembros se vuelcan en el quehacer teatral, donde el Grupo de Teatro Estación de Almería presenta este jueves 11 de mayo El Abuelo, del autor y director Juanfra Rodríguez Martínez. El pasado 5 de mayo se fallaba el premio entre Libros 2017 y la presentación del libro Iracundo, que es el relato ganador de la pasada edición de Miguel Ángel Noguera Ureña, incluyendo los relatos finalistas Tío Eduardo de Carlos del Pozo y El arte de comer cacahuetes de Pedro Vilches. Desde el pasado 3 y hasta el 12 de mayo se están desarrollando talleres educativos en los centros de educación infantil y primaria, institutos de educación secundaria y colegios de educación especial de Linares. La iniciativa tiene como objetivo atraer a los jóvenes linareses hacia el patrimonio cultural y de este modo ampliar así sus conocimientos acerca de nuestro pasado histórico vinculado a la ciudad ibero-romana de Cástulo. Durante el desarrollo de estos talleres, los romanos visitarán los centros educativos de la ciudad y se hará entrega de invitaciones gratuitas a los niños menores de 12 años para asistir al Circus Maximus el próximo 27 de mayo. De esta forma se pretende animar a la ciudadanía niranense más joven a participar activamente en la próxima edición de las cuartas fiestas ibero-romanas de Cástulo. De este modo y dentro de las ya consolidadas fiestas ibero-romanas llega el Festival de Teatro Clásico de Cástulo, un evento que pretende poner en valor el pasado de la ciudad de Cástulo, así como la ciudad de Linares a través del teatro. Estas jornadas teatrales tendrán lugar en el propio yacimiento arqueológico de Cástulo, así como en el Teatro Cervantes. Se representarán algunas de las obras más tradicionales de la época romana. Con el siguiente programa, jueves 1 de junio, en el yacimiento de Cástulo, representación teatral de Julio César. El día 2, también en el yacimiento, se representa la comedia Asinaria de Plauto. El 4, en el Teatro Cervantes, representación de Edipo Rey, de Sófocles, representada por la compañía teatral Noctambulos Teatro, que participó en el Festival de Teatro de Mérida, Edipo Rey. Es un drama de revelación que propone la búsqueda de lo que se esconde tras las apariencias y la indagación en la esencia de lo que uno es. El domingo, mismo día 4 de junio, visitas teatralizadas al conjunto arqueológico de Cástulo. Continuando con el apoyo del área de juventud del Ayuntamiento de Linares al mundo audiovisual, el próximo sábado 13 de mayo, a las 17.30 en Cires Bowling, se podrá disfrutar del cortometraje Y si nos hubiéramos conocido, del linarense Quique Fernández Escalona. Además, se contará con la presencia del director de la obra y del protagonista Helio Sills, con los que se mantendrá una interesante charla-coloquio sobre la producción de este trabajo. La entrada es gratuita hasta completar aforo del linarense Quique Fernández. Y si nos hubiéramos conocido... El Colegio Público de Educación Especial Virgen de Linarejos ha programado para el próximo 12 de mayo un taller de teatro donde presentará Historias del Circo, una obra de teatro de imagen para público infantil y se presenta el viernes 12 de mayo, a las 12 horas, con entrada libre hasta completar aforo organizado por APROMSI, con la colaboración del Ayuntamiento de Linares. Una delegación del Gobierno de Israel ha visitado el yacimiento arqueológico de Cástulo, así como el Museo Arqueológico de la Ciudad. El vicepresidente de la Rehabilitación de la Ciudad Antigua de Jerusalén, Daniel Sucró, junto al arqueólogo de Jerusalén y responsable de Antigüedades de Israel, Yuval Barucho, ha venido a la ciudad junto al diputado de Turismo, Manuel Fernández, a la delegada de Cultura de la Junta de Andolcia, Pilar Salazar, el alcalde de Linares, Juan Fernández, y la concejal de Turismo, Mabel Selfa, entre otros. En el yacimiento han recibido las explicaciones del director del conjunto, Marcelo Castro. Hace dos meses, dentro de una misión comercial de la Cámara de Comercio de Linares y del Ayuntamiento que viajaron a Israel, se contactó con técnicos israelíes para mostrarles la evidencia de la existencia de un asendamiento judío en Cástulo, a través de hallazgos de una lucerna de cerámica que contiene el símbolo judío de la menorá, así como de otras posibles evidencias como la escritura labrada sobre una cerámica posiblemente en hebreo, o la posible existencia de una sinagoga que vio la luz en las excavaciones de los años 70. Con este tipo de evidencia se podrá adelantar la cronología de la presencia judía en la península ibérica posiblemente varios siglos. El quinto concurso Rodando por Jaén de la Diputación Provincial volverá a convertir a la provincia jiennense en un gran plató de cine durante los días 3 y 4 de junio, donde se llevará a cabo la grabación de los ocho cortometrajes que han sido seleccionados entre las 22 propuestas presentadas a esta edición, de un certamen que pretende fomentar la actividad audiovisual en la provincia de Jaén, a la vez que promocionar diferentes territorios de su geografía. Los ocho cortometrajes de este quinto concurso Rodando por Jaén los explicaremos en próximos programas antes de su celebración el próximo 3 y 4 de junio. Antes de la grabación de los trabajos que han sido seleccionados por un jurado compuesto por los coordinadores artísticos del certamen Moncho Arben Dariz, Pablo Berger y Puyo Oria, el coordinador de producción Enrique Iznaula y el jefe del servicio de cultura de la diputación Arturo Gutiérrez de Terán. Los directores de los cortometrajes tomarán parte los días 13 y 14 de mayo en el antiguo hospital de San Juan de Dios de Jaén en un taller de preproducción en el que contarán con el asesoramiento de los directores de cine Moncho Arben Dariz y Pablo Berger y de la productora Puy Oria. Tras el fin de semana de rodaje los equipos encargados de cada uno de los cortos dispondrán hasta el 14 de julio para presentar sus trabajos finalizados. El programa de Primavera Flamenca 2017 viajará a través de la provincia jiennense y la Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz de Flamenco y de la Federación Provincial de Peña Flamenca de Jaén impulsan la celebración de Primavera Flamenca 2017, un programa que integra el 25 circuito A la Verde Oliva y el sexto circuito Caja Sur con el Flamenco que ofrecerá 25 espectáculos que llevarán el flamenco a más de una veintena de localidades de la provincia. El 25 circuito A la Verde Oliva se desarrollará desde el 5 de mayo al 2 de julio en municipios como Linares, Torres de Don Jimeno, Torres de Albanchez, Pegalajar, Nava de San Juan, Benjíbar, Jaén, Andújar y Lopera donde actuarán un escogido plantel de cantaores, guitarristas y bailadores. Por su parte, el sexto circuito Caja Sur con el Flamenco que arrancaba el pasado fin de semana en Peñas de Baeza, Linares, Bailén y Martos continuará hasta el 7 de julio difundiendo este harto en los municipios de Sabiote, Guarromán, Torrepero Gil, Villanueva de la Reina, Arjonilla, Linares, Mancha Real, La Carolina, Bedmar, Siles y Porcuna. Nuestra compañera y amiga Teresa Martín coordina un recital poético que se celebrará este sábado 13 de mayo y que entra dentro del programa de actividades programadas por turismo Linares para la noche de los museos. Se rendirá homenaje a la Sin Sombrero, mujeres eliminadas prácticamente de la historia oficial de la generación del 27, como son Maruja Mayo, Concha Méndez Cuesta, Margarita Manso, María Zambrano, Ernestina de Champorusín, Josefina de la Torre, Rosa Chacelo, María Teresa León. Acompañará musicalmente con la guitarra Francisco Barcarcel Sirveint, Apure Teruel Robledillo, Marí Nieves Sirveint y Teresa Martín, que serán las encargadas de dar voz a estas mujeres. Será en la Fundación Museo Andrés Segovia a las 21 horas. Información desde Linares, como suele ser habitual, facilitada por nuestra poeta y colaboradora Ana García Briones. FIMAE 2017, con un amplísimo programa en la 20 Festival Internacional de Música y Artes Escénicas FIMAE en Linares, que se iniciaba el pasado 20 de abril y estará hasta el próximo 16 de junio, con actos y actividades casi a diario. Así finalizaba un completo mes de abril con las obras de teatro No te vistas para cenar, el pasado 28 de abril y el 29, concierto de Sergio Tudela, un jardín de retales, ambos en el Cervantes. Entrando ya en el mes de mayo con una amplia programación, así el pasado sábado 6 tenía lugar el patio de cuentos, relatos para mirar, relatos para escuchar, en el Teatro Cervantes y el domingo 7 de mayo piano, guitarra y canto. Mujeres compositoras con María Eulalia, Ballesteros y Francisca Olimpia Ballesteros. Se realizaba en la Fundación Andrés Segovia, quedando programado para este 12 de mayo Pareja Abierta de Darío Fó, con Carmen Conesa y Víctor Ullate en el Cervantes a las 21 horas. Este sábado, día 13, ópera con La Maldición de Hoffman, representada por el taller lírico Lobbing Opera con la dirección de Lucía Marín, donde participan nuestros buenos amigos, el tenor Joaquín Robles y el barítono David Gascon. Será en el Teatro Cervantes, sábado 13 de mayo, a las 20 horas, La Maldición de Hoffman. El domingo 14, con dos pases, el cantajuego Viva mi planeta. 16, 30 y 19 horas en el Cervantes y violín y piano con Alberto Laguna y Eduardo Moreno a las 20 horas en Fundación Andrés Segovia. Ya el siguiente acto será el próximo 20 de mayo con canto y piano de Silvia Martinelli y Andría Trobato en la Fundación Andrés Segovia. Del resto de fechas y actos iremos informando en próximos programas dentro del 20 Festival Internacional de Música y Artes Escénicas FIMAE 2017 Linares. La Carolina 250 aniversario de su fundación 1767 2017 capital de las nuevas poblaciones. Continúa el 13º Festival Internacional de Música Ciudad de la Carolina. Se iniciaba el pasado 21 de abril y ofrecerá ocho conciertos en diferentes espacios de la ciudad hasta el próximo 30 de junio. De este modo el pasado 5 de mayo se celebraba concierto de piano y guitarra y canto bajo el título Mujeres Compositoras en el patio del museo a cargo de María Eulalia Ballesteros Canto y Francisca Olimpia Ballesteros Guitarra y Piano quedando programado para el próximo 20 de mayo la orquesta y coro Music Alma de Linares en el Teatro Carlos III a las 21 horas bajo la dirección de Juan Carlos Cañada. Con este festival se pretende hacer un homenaje a la música del siglo XVIII para vincular el festival con la celebración del 250 aniversario de la fundación de las nuevas poblaciones. Han comenzado las obras en el salón de acto de la Casa de la Cultura de la Carolina un espacio que va a ser remodelado para convertirlo en una sala de lectura infantil que además podrá emplearse como escenario de otro tipo de actividades lúdico-educativas orientadas al fomento de la lectura. El concejal de Cultura carolinense indicaba que al contar con dos salas en el Centro Cultural y las aulas del Palacio de Intendente Olavide para conferencias y otras actividades que habitualmente se realizaban en el salón de actos de la Casa de la Cultura. Hemos pensado que este espacio puede ser idóneo para desarrollar actividades de dinamización lectora que ya se vienen realizando en un espacio más adecuado. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina ha convocado diferentes certámenes literarios 2017 como son el 21 Certamen Nacional de Poesía Pepa Cantarero segundo Certamen de Novela Corta Castillo de Baños de la Encina sexto Certamen Nacional de Microrrelatos Villa de Baños de la Encina quinto Certamen Poético Alfonso Monteagudo y quinto Certamen de Cuentos y Relatos Villa de Baños de la Encina las personas que puedan optar a estos certámenes condiciones características y premios asignados a cada uno de ellos están publicitados en las páginas web de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina la fecha de recepción de los trabajos será hasta el 30 de junio y la entrega de premios en la primera quincena de octubre la cual será anunciada con atelación la fecha concreta la Concejalía de Medio Ambiente de Bailén ha programado y se celebra ya esta semana la segunda edición de la Gincana Fotográfica Burguillos en el Objetivo será este sábado 13 de mayo la actividad está dirigida a profesionales y aficionados a la fotografía siempre que sean los autores de las imágenes presentadas y cumplan las bases que han sido publicitadas la real archicofradía de Nuestra Señora de Zocueca de Bailén celebró el pasado sábado día 6 con gozo infinito por parte de su feligresía la ansiada y no menos esperada coronación canónica de la patrona de Bailén la alcaldesa honoraria y perpetua y capitana general con niveles de mando y plaza a partir de las 18 30 horas se trasladaba la imagen de la Virgen desde la casa de la hermandad de San Juan subiendo calle Sevilla hasta el paseo de las Palmeras donde se celebró la solemne eucaristía de coronación la misma fue presidida por el obispo de Jaén el señor don Amadeo Rodríguez Magro después tuvo lugar la procesión solemne de Santa María de Zocueca ya coronada de regreso a la iglesia de la encarnación en mayo del pasado año el señor obispo de la diócesis de Jaén rubicaba el decreto de coronación diocesana de la imagen de Santa María Virgen de Zocueca con esta firma se daba por concluido un sueño que nacía en el año 2009 en el que la real archicofardía de Nuestra Señora de Zocueca comenzaba con los trámites de coronación canónica de la imagen de la patrona la diferencia entre una coronación canónica y una diocesana radica que la primera es concedida por el Santo Padre mientras que la diocesana la otorga el señor obispo pero ambas reconocen la devoción y sentir popular de los fieles no sólo en la ciudad en la que se venera la imagen de la Virgen sino en la comarca por tanto este será un título que posea la Santísima Virgen de Zocueca aparte de capitana generala de los ejércitos de España y patrona y alcaldesa honoraria y perpetua de la muy noble y leal ciudad de Bailén El IES María Bellido por segundo año consecutivo realiza el mercadillo solidario de objeto usado con ello se financia el proyecto Existencias en colaboración con la AFAM Colectivo de Discapacidad Intelectual los días 8 y 9 de mayo han estado en el IES María Bellido y el miércoles 10 salieron a la calle en el mercadillo de la localidad las promotoras de la idea son María Jesús Martínez González del Departamento de Filosofía y Pilar Roldán Peñuela del Departamento de Dibujo después el proyecto se irá extendiendo a la comunidad educativa la productora André Buenafuente El Terrat hace un programa llamado Bailén 20 es un nuevo programa que solo se emite a través del canal de Youtube de la productora El Terrat y que ha decidido llamar Bailén 20 el nombre del programa se ha puesto según explicaban porque la nueva sede se encuentra en la calle Bailén de Barcelona entre los números 18 y 22 al menos ha sido una idea curiosa por lo que es de agradecer que en el primer programa se ha hecho referencia a la batalla de Bailén comentaban los responsables con relación al programa hablamos de la comedia de vivir de esto desafiamos a Groucho Mar que solía decir no hay nada más aburrido que hablar del humor pusimos en común nuestras ideas pasamos un buen rato entre compañeros y valió la pena no sé cómo evolucionará este espacio pero quizás Bailén 20 puede llegar a ser algo así como una trastienda televisada de nuestro oficio en todas sus vertientes nace un nuevo espacio con el nombre emblemático de un pueblo de nuestra provincia Bailén 20 una de las mejores bandas de swing de Europa y referente a los mejores festivales de clubs y salas de jazz y blues visita Bailén de la mano de la sala Cambalache para hacer vibrar bailar y estremecer con su profesionalidad ejecución y puesta en escena el próximo sábado 27 de mayo será un concierto de alto nivel para el local y pueblo bailenense ya que será una oportunidad única de ver estos conciertos The Troop Swing Band es una banda alicandina que nace en 2013 la banda traduce y transforma el estilo neo-swing los grandes clásicos del swing y del rockabilly de los 30, 40 y 50 así como versiona temas puramente neo-swing de los años 90 de bandas como Royal Crown Review o Brian Serser Orquesta entre otros con la particularidad de que la banda escribe su propio texto en castellano el directo es la auténtica piedra angular de una banda con muchas pretensiones musicales la gran calidad técnica la estética y el carácter festivo de la puesta en escena le otorgan al directo una fuerza arrolladora lo que transporta al espectador a los años dorados del swing de esta banda destaca la innovación la mezcla de géneros la ambientación la puesta en escena el sentido del humor y la interacción con el público notas culturales todas ellas desde Bailén facilitadas por nuestra colaboradora Mari Carmen Gallego Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge un ciclo de conciertos a cargo del profesorado del conservatorio superior de música Andrés de Vandelvira de Jaén y se desarrolla desde el pasado miércoles 5 de abril hasta el próximo 15 de junio de este modo el pasado 5 de mayo se celebraba el segundo concierto dedicado a trompetas y el tercero de clarinete y piano a cargo de Manuel Jodar y Juan José Mudarra será el 25 de mayo en el que se podrán escuchar obras de Debussy Menéndez o Brahms el cuarto correrá a cargo del trío Melante que dedicarán su concierto a Bax y se celebrará el próximo 1 de junio por último el 15 de junio Antonio Peyó saxofón y Sara Requena piano tocarán obras de Larson Boza y Yoshi Macho para clausurar este ciclo en Baños Árabes de Jaén 32 ferias del libro en Jaén 2017 el 7 de mayo se presentaba el poemario infantil Rebelión en el Zoo en la loja de la Diputación Provincial de Jaén el Centro Andaluz de las Letras ha programado un amplio programa de actividades y presentaciones de libros con los pasados 6 de mayo Blue Jeans se presentaba algo tan sencillo como estar contigo el 7 de mayo Santiago Jaén Milla con su libro Ni iglesias ni tabernas 8 Antonio Navarro presentaba Goleta y Alfonso Fernández Malo La risa del último el 9 de mayo Clara Peñalver presentaba Cuentos para educar con la inteligencia emocional y Ángela Balbi con Tartas de almendras con amor 10 de mayo Enrique Armentero presentaba La ciudad ajena y Gonzalo Giner Las ventanas del cielo queda para este 11 de mayo Espido Freire actividad de dinamización a la lectura y presenta El chico de la flecha El 12 de mayo María Guizaguirre presentará cuando aparecen el libro titulado Cuando aparecen los hombres y el sábado 13 Alejandro Palomas en encuentro con Clas de lectura presentará Un hijo y salvador con pan El hoy es malo pero el mañana es mío dentro del programa Andalucía un libro abierto promocionado por el Centro Andaluz de las Letras Alcalá la Real Este día de mayo se ha celebrado la tercera edición del ajedrez viviente con música en directo y exhibición del cubo rubí en la lonja de la cipreste organizado por los institutos Alfonso XI y Antonio de Mendoza Para el 12 de mayo a las 10 horas séptima edición de la gincana matemática IES Alfonso XI por varios lugares de Alcalá la Real destinado a los alumnos de centros escolares y con la participación de alumnos de 15 centros educativos A partir del próximo 15 de mayo se inaugura la exposición de pintura de Abelardo Ibañez Dueñas que estará visitable hasta el próximo 15 de junio será en Capuchinos organizado y promovido por el área de cultura del Ayuntamiento de Alcalá la Real Quedando programado el ratico a gusto la tertula de historia coordinada por Domingo Murcia bajo el título el ejército de Fernando VII en Andalucía 1812-1820 el batallón primero de Cataluña por el teniente coronel Pedro Luis Pérez Frías por la efeméride del segundo centenario del nacimiento de Pep Ventura en Alcalá la Real será en la Biblioteca Pública Municipal el 19 de mayo a las 20 horas perdón a las 20-30 horas organizado por la Academia Andaluza de la Historia Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler ya están disponibles en las páginas web del Ayuntamiento de Martos el amplio programa de certámenes y concursos organizados por el área de cultura dentro del Martos Cultural 2017 como literarios poesía pintura y cartelería se pueden consultar bases y fechas en las páginas web del Ayuntamiento de Martos en la Casa de la Cultura Marteña están visitables hasta el 12 de mayo las exposiciones de los trabajos presentados al 17 concurso de marca páginas y 100 años de gloria muestra de obras de gloria fuertes el 12 de mayo dentro del programa Historias en la Torre recital de piano y violín cinco obras para cinco historias piano y composición Eloy J. Cubillo Pinilla profesor de música bilingüe de Elíes San Felipe Neri de Martos violín Sergio Jiménez Salvador profesor en el Conservatorio Escuela de Música maestro Zebrián de Jaén será en la Torre del Homenaje a las 20 horas del próximo 12 de mayo el 15 visita guiada a la biblioteca sucursal casco histórico e inauguración de la muestra de fondos bibliográficos multiculturales la exposición estará visitable hasta el próximo 19 de mayo promovido por la Concejalía de Servicios Sociales del excelentísimo Ayuntamiento de Martos y el 17 visita intercultural a la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado el mismo día 17 de mayo ciclo de conferencias sobre historia y patrimonio de Martos museos y memoria colectiva a cargo de Concha Choclán Sabina del departamento de museos de la delegación territorial de cultura turismo y deportes de Jaén será en el salón de actos Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado a las 18 horas llegamos a Andújar y como hemos dicho al principio del programa nos encontramos en este precioso patio interior del Palacio de los Niños de Don Gómez hoy dedicado exclusivamente a las dependencias del área de cultura de la Concejalía del excelentísimo Ayuntamiento de Andújar donde estamos desarrollando este programa número 29 se mantiene la convocatoria hasta el 14 de mayo a través del Museo Arqueológico Profesor Sotomayor del segundo certamen de cortos Antonio Pérez cuenta una historia a través del patrimonio toda la información está disponible en las páginas web del Museo Arqueológico y del Ayuntamiento de Andújar Museo Arqueológico que se encuentra precisamente en estas dependencias en la primera planta dentro del programa Primavera en los museos se inauguraba el pasado día 8 de este mismo mes de mayo en el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor una interesante exposición sobre la arqueología en Egipto con objetos hallados por la misión arqueológica de la UJA en Egipto dentro del proyecto Cubet el Jagua y que estará visitable hasta el próximo 3 de junio la Concejala de Cultura María José Bueno responsable de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad Raúl Mata y la subdirectora del proyecto Yolanda de la Torre inauguraron la muestra en la que se exhiben réplicas de piezas arqueológicas así como paneles explicativos sobre este proyecto esta exposición que forma parte del programa municipal Primavera en los museos contará también con talleres dirigidos al alumnado de educación primaria que se desarrollarán el 12 de mayo la Concejala María José Bueno destacaba que gracias a la colaboración de la Universidad de Jaén podemos disfrutar en Andújar de esta exposición sobre Egipto en el que siempre nos fascina su cultura manifestaciones artísticas y su historia de la cual estamos rodeados precisamente hoy en este Palacio de los Niños de Don Gómez el pasado fin de semana se ha celebrado el primer festival de jóvenes artistas locales en el teatro principal de Andújar de este modo se abría el viernes día 5 con el joven cantante andújareño Adrián Bachiller quien presentaba su disco Voy navegando con banda en directo en la segunda jornada y de cierre de este primer festival el domingo 7 de mayo compartían este escenario la joven María Ángeles Gómez que con su viola desgranó un precioso programa con temas de Bugs Walton Viotan Ojorbowe acompañada en parte del repertorio por el pianista Francisco Arquelladas por su parte la otra joven cantante que cerraba el programa fue Cristina Ibarra cantautora acompañada en formato trío de Tete Sendín al bajo y Elías Martínez en la percusión presentaron un amplio y bonito repertorio de canciones de autor que llenaron de entusiasmo y buenas vibraciones a un público entregado a estas dos jóvenes artistas locales a ambos actos asistió la concejala de cultura María José Bueno y en el de clausura sería presentado por Juanjo González dejándose de manifiesto que este festival nace con la vocación de que tenga continuidad en próximas ediciones con el fin de dar un espacio y posibilidades de proyección a los jóvenes locales que empiezan o tratan de lanzar sus carreras artísticas el pasado sábado día 6 en Granada y con motivo del 25 aniversario de la refundación de la hermandad de la Virgen de la Cabeza el pianista y compositor andujareño Antonio Jesús Pareja ofreció el segundo concierto a piano dedicado a la Virgen de la Cabeza bajo el título Diez Ave Marías a la Morenita sería o se realizaba en la granadina iglesia de la Magdalena donde está la imagen el acto contó con la representación de otras cofradías filiales como la de Motril con más de 300 personas asistentes que pudieron escuchar temas como el Ave María de Schubert Verdi Caccini o Bach entre otros también participó la vocal de cultos Eufemia Valverde presentando el acto y recitando una antífona dedicada a la Virgen en cada tema musical Antonio Jesús Pareja despidió el concierto con la Salve Regina donde todos los asistentes pudieron acompañar cantando este tema musical las madres que viven en el convento saludaron y dieron la enhorabuena al pianista invitándole de nuevo a interpretar un concierto próximamente el pasado día 9 se celebraba en el teatro el Día de Europa con la obra El Muro el Ayuntamiento de Andújar a través de la Oficina de Información Europea Europe Direct de la Concejalía de Proposición Local ha organizado con motivo del Día de Europa una representación teatral que la compañía Esfera Teatro ha realizado y puesto en escena el pasado 9 de mayo la obra titulada El Muro que aborda un tema candente en la actualidad como es la problemática de las fronteras fronteras que separan y siguen construyéndose en un mundo en un espacio que esperábamos fuera cada vez más libre como es el de los países que integran la Unión Europea pero que vemos que no es así Al mismo tiempo el IES Nuestra Señora de la Cabeza presentaba una obra denominada El Rapto de Europa embarcada en el 60 aniversario de los Tratados de Roma que contó con dos profesores y 18 alumnos del centro dirigidos por Juan Corpa como profesor de Teatro del IES Con motivo de las fiestas patronales de San Eufrasio la Asociación de Vecinos de San Eufrasio Huerta Maroto ha programado varias actividades lúdicas y culturales entre ellas el quinto torneo de ajedrez 2017 que tendrá lugar el 13 de mayo Parque de San Eufrasio campeonato de fútbol 3x3 concurso de gastronomía quinto torneo de petanca local y una variada oferta de conciertos y actividades con el bastón de la vieja Junan Barrel Captisonians de Cádiz los andujareños Big Block el Yane Hip Hop y fetiche Indie Pop de Baeza todas las actividades están ampliamente difundidas por redes sociales y cartelería se irán este fin de semana con motivo de las fiestas de San Eufrasio se celebra el día internacional de los museos el próximo 18 de mayo y el área de cultura de Andújar ha programado varias actividades como la entrega de certificados a becarios en prácticas en los museos y la inauguración de la galería numismática en el museo arqueológico como cierre de las jornadas el 19 de mayo habrá danza en los museos de producciones imperdibles de ambulantes con un recorrido por los espacios museísticos comenzando aquí mismo en el arqueológico profesor Sotomayor y Casa del Alfarero Galería Artística Fuentes del Olmo Museo de Artes Prácticas Antonio González Orea y finalizará en la Plaza de España quedando programado para junio el primer festival de magia y el festival de teatro 2017 también empieza nada este mismo mes de mayo estamos pendientes del programa lo que será el recorrido ruta de patios y plazas por Andújar con diferentes conciertos que en el próximo programa podremos detallar quienes serán los participantes y lugares en los que se celebrará el próximo 27 de mayo se conmemora el 226 aniversario de la cédula por medio de la cual el rey Carlos IV otorgaba la independencia a Marmolejo de la ciudad de Andújar por lo que la Concejalía de Cultura ha programado varias actividades relacionadas con las efemérides entre ellas nuestro colectivo Anduxar participará en una recreación histórica de la promulgación de la citada cédula real además entre otros actos se celebrará el primer concurso de balcones ventanas y patios de Marmolejo la delegación de turismo del excelentísimo ayuntamiento de Montoro ha convocado el 19 concurso de patios y fachadas típicas desde el 5 al 14 de mayo con la intención de incentivar entre los vecinos el cuido y embellecimiento de la ciudad con varios premios y con arreglo a las bases que ha emitido el ayuntamiento de Montoro todas las fachadas y patios participantes en el concurso se documentarán fotográficamente en la página web oficial del ayuntamiento montoneño el fallo del concurso será público el domingo 14 de mayo a las 19.30 en el patio del hospital Jesús Nazareno de Montoro Córdoba y Fundación Miguel Castillejo se está celebrando la octava semana poética cultural en la fundación Miguel Castillejo como decimos de Córdoba entre el 9 y el 12 de mayo donde se dan cita varios colectivos y asociaciones culturales cordobesas y de la provincia y donde nuestro colectivo cultural Andusar participa por tercer año consecutivo en este importante evento poético cultural de la primavera en Córdoba entre el 23 de marzo y hasta el 21 de mayo próximo se está celebrando la decimoquinta Bienal de Fotografía de Córdoba bajo la dirección de Oscar Fernández López director artístico de la sección oficial de la decimoquinta Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba desde el pasado 23 de abril y hasta el 15 de septiembre próximo ha quedado convocado el 25 premio de poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina 2017 las bases y condiciones están disponibles en la web de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba nuestro colectivo Andusar está desarrollando y tiene programado un amplio calendario de actividades artístico-culturales de este modo el pasado sábado día 6 se recibía en la sala de caballerizas de este palacio de los niños de Don Gómez en el segundo acto de hermanamiento al colectivo artístico-cultural Artex de Almuñécar como segunda parte del acto celebrado el pasado 19 de noviembre de 2016 en Almuñécar con más de una vintena de escritores y poetas de ambos colectivos abría el acto con un saludo a la concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Anduján María José Bueno que junto con los presidentes de ambos colectivos Francis López de Artex y Juan Juan González de Anduján presidían el acto donde se visionaron ambos vídeos resumen de actividades realizadas por cada colectivo y unas palabras de cada uno de los presidentes dando paso a un recital músico poético diverso interesante y entretenido que daría paso a una jornada de convivencia posterior entre todos los asistentes en este acto se contó también con la visita y presencia del señor alcalde de Valenzuela Antonio Pedregosa al final del acto Anduján entregaría una cerámica realizada a mano como exponente de una de las artesanías de nuestra ciudad donde se dejaba constancia del mensaje y espíritu del acto tendiendo puentes de amistad entre ciudades y colectivos artísticos culturales este 11 de mayo participación en la octava semana cultural de primavera organizada por la Fundación Miguel Castillejo en su sede cordobesa el próximo 19 de mayo participación de Anduxar y colaboración con el primer certamen poético musical solidario Campos de Refugiados pro ayuda a los campos de refugiados de Tinduf será en el cine capital de Arjona a las 21 horas del próximo viernes 19 de mayo el 23 recibimos a la escritura en Carna Barrera que además de ser nuestra invitada en el programa Anduxar 45 minutos con la cultura donde la conoceremos más ampliamente como persona y escritora y a su obra literaria participará como invitada en el quinto encuentro comarcal Anduxar de Club de Lectura y posteriormente presentará públicamente su último libro La niña rota en la sala de usos múltiples de la biblioteca municipal y por último cerrando este mes de mayo el 28 organización y realización del decimosegundo recital músico poético Versos al aire de Anduxar monográfico Hernández será en Quesada con visita posterior al Museo Zableta Miguel Hernández Josefina Manresa conmemorando el 75 aniversario de la muerte del poeta del pueblo contando con un programa de participación es amplísimo con lo que se prevé una interesantísima jornada poética de todos estos actos iremos informando más ampliamente en próximos programas así y antes de cerrar esta primera parte del programa y recibir a nuestro invitado de hoy recordamos que estamos abiertos a sugerencias y propuestas culturales donde hoy llegamos a nuestro programa número 29 y de este modo continuamos con nuestro ideario de promoción y difusión del arte y la cultura en todos sus ámbitos tanto de nuestro colectivo cultural Anduxar como desde el programa a través de Canal 45 Televisión con el deseo de dar un servicio informativo y social a la vez que de ayuda y de difusión a todas las actividades artístico-culturales en todas sus facetas y secciones de jóvenes promesas que ya llevan como es el caso de hoy un tiempo dedicándose al mundo de la música como es el invitado que tendremos hoy a nuestro buen amigo andujareño Andrés Berzosa y antes de cerrar esta primera parte del programa queremos compartir alguna frase como hacemos habitualmente hoy la dedicamos a la ayuda temas de ayuda a los demás como la que nos dejara el escritor historiador y filósofo francés Voltaire cuando dijo yo no sé de ningún gran hombre excepto de aquellos que han prestado un gran servicio a la raza humana o esta otra las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen pero las pequeñas nos rodean todos los días esta es de Sally Koch frases todas ellas que lo hacemos propias que compartimos con todos nuestros seguidores a las que nos despedimos nada unos breves minutos y volvemos con nuestro invitado de hoy como hemos dicho Andrés Berzosa chau 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 chau